la gente vamos a la bestia vamos a la bestia a ti que lo vamos a la bestia por favor me fui no me fui aaaay ya por favor ya por favor ya por favor ya 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 aca a la bestia a ti que lo hola linduras, bienvenidos a mi canal, yo soy Kimberly Loaiza y yo soy muy contenta por tenerte aquí linduras, hoy se viene nuestra venganza y digo nuestra porque se viene la venganza de Juan y Mía contra Katia Vlogs una muy buena venganza y creo que la mejor planeada de todas las venganzas que hemos hecho la más estructurada, la venganza más pesada para Katia Vlogs linduras, pero en serio, llegó la hora de esta venganza ustedes díganme linduras si no creen que nosotros ya nos estábamos tardando en hacerle una bromita a Katia Vlogs Katia ha sido cómplice de casi todas las bromas que Juan y yo nos hemos hecho Katia, ven, tú eres mi cómplice, ¿cómo te sientes en este video? la verdad es que es una experiencia muy... no se nos ocurrió hacer algo más como venganza y digo hacer porque mi cómplice también me ayudó con esto mi cómplice de Katia Vlogs que por cierto también fue cómplice de Juan de Dios no piensen que estamos solos aquí está la Katia Vlogs ella es la cómplice ella es la cómplice pero vean otra vez la Katia mi cómplice Katia no, 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 no ay Katia que miedo porque eres así Katia es traición Katia te prometiste Katia que tú no ibas a ser cómplice y nosotros linduras estamos cansados planeamos la venganza por días fuimos súper sigilosos y por fin ha llegado el día y ahora quiere nuestro cómplice? pues Ulises y ten cuidado Ulises eh cuida tus pasos porque si no te va a pasar como a Katia linduras y si se preguntan por qué Juan no está aquí conmigo haciendo esta intro terminando de planear todo lo de esta broma pues es porque él se llevó a Katia para grabar un video realmente planeado para que ella no estuviera aquí y no se diera cuenta de nada de lo que está por pasar en unos minutos porque si mientras ellos se fueron a grabar a la calle nosotros vamos a estar poniendo las cámaras escondidas es que no me les quiero adelantar pero es que esta broma va a estar para chuparse los dedos sincero linduras esta broma va a estar otro nivel otro nivel de broma y la persona encargada en hacer esta broma épica está por llegar voy a seguir contando un poquito en estos momentos viene en camino una niña y ella va a hacer la niña a aparecer en esta casa el día de repente se va a aparecer con un vestido blanco para eso contraté a una maquillista profesional para que la maquille, para que le haga, no sé, una cortada en la frente, en los pies para que la pinte así como si estuviera sucia linduras en serio que, ay no, ya me muero por ver todo esto en cuanto ella llegue yo se las voy a mostrar y cuando terminen de maquillarla ustedes la van a ver clarito la voy a poner así, hasta a ustedes les va a dar miedo yo sé que ustedes ya saben que es una broma y linduras nos ocurrió hacerle precisamente esta broma a Katia porque ya se acerca el día de Halloween y porque Katia es súper miedosa para este tipo de cosas en serio, con un ruidito ella se asusta ¿qué pasó? ¿quién es? ¡ay qué miedo! de hecho linduras todos estos días hemos estado como haciendo ruidos para que Katia se asuste por ejemplo, hoy estábamos todos comiendo, Ulises estaba abajo y le dije, las voy a mostrar las conversaciones con Ulises, ¿ok? yo les cuento esto, ustedes van a ir entendiendo poco a poco estábamos todos aquí sentados, Ulises estaba abajo en el estudio y yo le mando un mensaje a Ulises, toca la puerta y pues él ay, estos aviones, espérenlo un segundo linduras a ver, ¿no les pasa que cuando están emocionados, alterados o algo así tienen ganas de hacer chichi? a mí me está pasando en estos momentos, es que es emoción siento maripositas en la panza, me estoy haciendo pis bueno, en lo que estamos mientras nosotros estábamos aquí sentados comiendo Ulises estaba abajo en el estudio y le dije que tocara la puerta la tocó y Chepe, amigo de Juan, se asumó pues él obviamente ya sabía que hoy le íbamos a hacer la broma a casa entonces asumó, no había nadie y él súper asustado qué raro, no había nadie y Katia, ¿qué? ¿cómo que no había nadie? o sea que mentalmente ella ya sabe que algo puede pasar en esta casa de hecho, ella en historias anteriores menciona que había escuchado ruidos que aquí se los voy a poner oigan, son las 2 de la mañana y se escuchan ruidos afuera que están gritando yo con eso me doy por bien servida mis dedos si eran reales, hasta me asusté pero por lo menos Katia tiene en la cabeza como que esta casa está de miedo, según ella pero bueno, niñas, les voy a hacer un pequeño resumen de esta broma para que ustedes vayan entendiendo conforme van pasando las cosas y conforme va avanzando este video, ¿ok? esa señorita que está por llegar, que ahorita se las voy a presentar va a ser la encargada de anotar a Katia a ella le voy a decir que se ponga en el balcón del cuarto de Katia y que cuando Katia entre a su cuarto se espere unos minutos y de repente empiece como a decir ayuda, ayuda, ayúdame por favor algo así, yo les estoy dando un ejemplo así súper rápido entonces yo siento que Katia se va yo siento que a Katia le va a dar mucho miedo y se va a venir corriendo por acá abajo se tiene que ir dando las cosas lindas también tengo pensado como poner un hilo transparente a la pata de esta tía que está aquí y alguien de ahí abajo la jale y obviamente sale aquí con Katia y de repente se mueve la silla y se mueve la silla y se sube, no sé si empezar por ahí o empezar por lo más fuerte que es la niña vamos a empezar moviendo cositas de la casa, haciendo ruidos para que Katia se vaya con esa mentalidad de que están pasando cosas raras en la casa y cuando esté arriba y cuando escuche el primer ruidito sale la disparada del cuarto es que no sé cómo voy a reaccionar pero de verdad, o sea, apenas viendo yo ya sabré cómo ir manejando las cosas por eso como que no les quiero explicar súper súper bien porque no sé si así van a pasar las cosas, ¿me entienden? pero bueno, más o menos así van a ser y si cuando Katia ya esté arriba en su cuarto que se escuchen los ruidos y a ver qué pasa que todo fluya lindro fluya y que nada influya pero bueno, ya no quiero tardar más aquí explicándoles las cosas mejor vamos a la acción vamos a empezar acomodando todo acomodando las cámaras poniéndole el hilo transparente a las patas de las sillas y pues no sé ahí, a ver qué más se nos ocurre va, acompáñenme a linduras también se me había olvidado mencionarles que hablamos con los guardias de esta privada y nos van a hacer el favor como de repente van a hacer ruidos van a aventar cosas a la puerta y así para que todo sea más en el paso pero bueno, ya ahora sí, vamos con Ulises para empezar a acomodar todas ¿estás listo Ulises? ya casi, ya casi oigan, no les había mencionado pero compramos unos lentes espías o sea, los lentes tienen cámara y el Ulises se los va a poner son unos lentes y aquí está la camarita esta que se ve aquí es la cámara ay no creo que esta broma va a salir súper cool pero bueno, ya ahora sí, ya vamos a acomodar todo linduras, aquí está el hilo transparente que vamos a poner en una pata y también estamos pensando en ese vaso que está ahí enrollarlo con el hilo pasar el hilo por atrás del árbol por atrás de esto y que alguien que esté aquí sentado de repente ¡fum! lo jale y el vaso pues se va a caer y anden o sea, es la idea perfecta ahí están las cámaras que vamos a utilizar escondidas y Ulises anda viendo dónde dejarla mientras yo voy a amarrar el hilo en el vaso esta es la broma más estructurada que hemos visto ok, vean este es nuestro plan ya está el vaso enrollado aquí se ve, ahí se ve enrollamos el hilo por aquí y pasamos el hilo por atrás de hecho aquí se ve el hilo para que al momento de jalarlo por allá que se caiga el vaso junto con el libro ¿cómo se cayó? ¿quién sabe? ¡el fantasma! ahora vamos a acomodar la cámara que va a ir en el cuarto de Katia ya, ya me cansé ay, sí, no voy a hacer las cámaras bueno, dice Ulises que no recogió para que no se vea raro porque siempre tienen así un cochinero entonces si recoge pues la Katia se va a quedar como que ay, qué raro pero bueno esa es la ventana y en la ventana hay un balcón afuera de la ventana hay un balconcito por ahí va a pasar la niña y se va a salir por ahí y va a gritar ¡ayuda, ayuda, ayuda! mientras la Katia va a estar aquí acostada va y se ve perfecto vean eso solo falta que la Katia no lo note primer cámara lista pindurale, pusimos cinta negra porque la vamos a poner aquí adentro y es que no sabemos dónde ponerla sin que no se note o sea que la Katia por ejemplo, si van a hacer las mismas cosas yo creo que la Katia si yo fuera la Katia me podría ver todo así sigilosamente que se mueve, que no se mueve pues si va a estar haciendo eso va a notar que hay cámaras entonces si queremos esconderlas lo mejor posible vamos a esconderla aquí adentro no se va a ver la calidad súper buena pero por lo menos ustedes van a ver las reacciones si la Katia corre, si la Katia hace algo lo van a ver, ¿ok? bueno, la vamos a poner aquí adentro es que lo tenemos que esconder o sea que no nada más se vea esta cosa negra o sea, casi no se notó lo queremos poner ahí arriba no manches, no, no se ve o sea, se pierde con tanta cosa segunda cámara, lista linduras, llegaron las personitas que van a maquillar a la niña pero aún no llega la niña estoy desesperada Leo, por favor haz que llegue ya no tarda en llegar Katia y no se que voy a hacer ay, estoy un poco asustada estamos viendo dónde poner todas las cámaras ya tenemos como dos horas intentando ver en qué parte de la casa vamos a esconder todas las cámaras ya no sabemos exactamente en dónde pero bueno, voy a seguir buscando a linduras linduras, me siento súper preocupada porque en serio no encontramos dónde poner las cámaras sin que se vean y Juanita me acaba de mandar un mensaje me dice, estamos comiendo churros, jajaja de ahí echo gasolina y ya como a las 10 llegamos uff, ok ya no puedo tardar tanto linduras son las 9.21 y aún no llega la niña y no está maquillada o sea que va a llegar y yo creo que aquí va a ser la Katia todavía y la niña la van a estar maquillando en un cuarto estoy muy estresada linduras pero ya voy a seguir viendo dónde puedo acomodar más cámaras hasta el momento llevamos dos cámaras una en el cuarto y la otra que está en la cocina que dejamos como en un topper grandote que no se nota absolutamente nada pero ya la voy a dejar de perder tiempo porque me queda muy poco en lo que ellos llegan así que ya linduras ya, ahora sí tengo que ver bien bye 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 linduras, hacerme mucha suerte por favor quiero que esto salga perfecto bye bye linduras ahí donde está excelente está otra cámara escondida está en la pañalera de mi hija y está dando hacia acá les voy a mostrar nada más que está cargando en este celular para que vean cómo se ve esta cámara hacia acá se ve así hey hola y no se va absolutamente nada a la cámara o sea, la escondimos con unos lentes o sea, si veo los lentes es como que unos lentes pero si veía la cámara era como que ah, es una broma no va a sospechar que la pañalera de mi hija está ahí porque le estamos haciendo una broma no linduras, llegó Dani la hermosa niña que va a asustar a Katia Vlog pero pues ya ella se tiene que ir allá arriba porque la van a maquillar así muy terroríficamente así que no te molesto más y te dejo que te vayas y ahorita te veo ya pues más espantosa bueno, ahorita nos vemos, ¿va? ay ay, si da miedo está quedando súper bien es que miren esta cara wow les quedó increíble ustedes saben tiene que ser pálida y de cabello negro para que asuste wow increíble hola linduras ya están por llegar Katia y Juan ya están muy cerca ya ven, ya llegaron ya llegaron, ya adiós esta broma aquí empieza ay apeladas ay p .. ay ¿Te ocupa hacer Wi-Fi? Sí ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? ¿Qué pedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? No, a mí me da miedo, a mí me da miedo ¿Quién? ¿Quién? A mí también, mamón, estoy llorando yo Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila No, 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 no No, no, no Me da miedo, wey No, no, no No, no, no Pues porque no, wey Agua, 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 agua No, regla Ach, su madre Hay ansia, le arruña, y hambre No, pues obvio, wey Wey Y hace un caverno. Es que no hay dinero dentro, pero no creo que sí. No, si no hay niños, ¿sí? No, esas no. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. A ver si me gusta, güey. ¿Hay alguien? No, 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 no. ¿Quieres saber, Gloria? No sé, calma. No, no, no. No te creas, güey. No, 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 ni verga, contesto yo. Sí. No soy mamón, güey. No soy mamón, güey. Es cierto. No soy mamón, güey. Escúchame eso. Ay, no. Bueno. No, 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 calma. ¿Tú vas a qué? Macarse y Núñez, güey. No, hasta yo, güey. Escúchame, güey. ¿Qué? No. Ya, güey. No, ya, güey, ya. Ya no fue al vibrar, no, güey. No, no escuchamos. No, güey, ya. Estaba vibrando cuando abrí la puerta, güey. Estaba vibrando cuando abrí la puerta, güey. Estaba vibrando cuando abrí la puerta, güey. Estaba vibrando cuando abrí la puerta. Ah, güey. ¿Cuándo bajó? ¿Eh? Sí, creo que sí, no. ¿Qué me sedó hoy? No, no creo. Vente a sentar. Sí, es mejor. Vente a sentar. Es la sugestión, es la sugestión. No, no me traes. Tú me mames, es cierto. Está moviendo, güey. Sí, está moviendo. No, es mentira de ustedes. No, güey, sí se movió. No, güey, sí se movió. Yo la arreglo. Yo la arreglo. No te pases de lanza, güey. Sí es cierto, güey. Yo sí vi nomás el resumen. Sí, sí, yo también así. No, yo no vi nada, güey. Sí, no. El viento, ya, no hay gente. Güey, sí. No veo. Güey, sí, güey, sí. No veo. Güey, sí, güey, sí. Te lo juro. Yo no fui yo. Güey, sí, te lo juro. No, güey, aquí se mueva nomás. Güey, te lo juro. Está apagado, güey. Güey, pues se está moviendo, güey. Güey, pues se está moviendo, güey. Y ahí la niña va a decir, ayuda, ayuda, ayuda. ¿Talierta la ventana o qué? ¿Se escucharon los tiran pasos? No, güey. No nadie sale, mamá. No podemos salir por el rat. Ya me quiero dormir, güey. No puedo con esto. ¿Ya te dormiste o qué, güey? No, güey, estoy cerrando los ojos. Güey, te juro que hay que pasar algo por allá. ¿Qué? Güey, se escucha que están tocando la puerta. No, güey. Escucha, güey. ¿Qué? Ya, güey. Lájate. Es más, en tu mente hace una oración, güey. Güey, por sí, güey. ¿Una qué? Oración. Sí, güey. Dios salve María, no sé, güey. Lo que sea. Güey. Me manches. ¿Estás oyendo oración o no? Sí, güey, te escucho. Acércate. Eso es lo que pasa, güey. ¿Eh? Ya, güey. Ya, güey. No, güey. ¿Qué me apoyas, güey? Güey, ¿cómo? Güey, por el Juan no nos va a creer, güey. Güey, no nos va a creer, güey. Güey, no nos va a creer, güey. Güey, si no creía allá abajo que estaba viendo, güey, menos ahorita que estamos aquí solos. Márcale, güey. Márcale, güey. Cacheo, güey. Ya, tranquilo, tranquilo. Güey, no, 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 no. No puedo, güey. Ya estoy marcando, güey. Relaja todo, güey. Güey, es que no hay más, güey. Güey. Ven al cuarto, por favor, güey. ¿A qué, güey? ¿Qué es la Katia? Katia, ya dormiste, güey. Dejate tonteras. No pasa nada. ¿Qué pasó? Es que no le hiciste nada más. Ayuda. ¡Papame, güey! ¡No me hagas, güey! ¡Ya, por favor! ¡Ya! ¡Por favor, güey! ¡Ya, por favor, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ven, rápido! ¡Rápido, güey! ¡Ven, rápido! ¡Ven, rápido! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué pasa? ¡Por favor,ola! ¡ ¿Qué? ¡Rápido! ¡No ve! ¿Qué pasa? ¿ ani outras? ¡Tances tonta! ¡Ya mire, argumento! ¡Ya, vete! ¡Ya! ¡ Zeiten en paz! ¡WUy, ya! ¡Ya no puedo, güey! ¡Ya! ¿Qué pasa? Uy, para que yo llore con eso ya, güey. Y ya, ya. Vamos a hablar de la guardia. A ver, mira. Uy, para que yo llore con eso ya, güey. Y ya. Pobre este. Y una niña dijo ayuda, güey. Una niña dijo ayuda, güey. Eso, güey, para que yo lo escuche esto yo jamás me había pasado esto. ¿Quién? Cierra la puerta del cuarto, por cualquier cosa. Se parece que hay gente aquí. Güey, pues que no puede ser normal. Métense al cuarto, por favor. Cierra con seguro. Yo veo qué pedo. El pantalla es un bicho. Ya, ya, ya. Espera, espera. Güey, ¿qué se hizo, güey? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Güey, no mames, güey. ¿Quién está ahí? Güey, ya. Ya dejen de bromear, eh. Güey, ¿cómo va a ser una broma, güey? ¿Va a ser una broma, güey? Güey, no, güey. ¡Ay! ¡No, güey! ¡Qué mal de vida, güey! Tranquilo, tranquilo, no es nadie. A ver. ¡A la verdad, güey! ¡Vamos de aquí, güey! ¡Vamos de aquí, güey! ¡Vamos de aquí, güey! ¡Por la vez, qué amor! Vente para allá de la cama. Vente para allá de la cama. Yo estoy aquí. Ya, ya. Vente para allá de la cama. No, güey. Vente a la cama. Yo no voy a dejar que te pase nada. Ya, vente para allá. ¿Quién eres? ¡Wey! ¡Ay! ¡No, güey, güey! Güey, no se vio nada, güey. Eso no es normal, güey. Vente para allá abajo. ¿Quién está allá afuera? Sal. Si eres alguien. Sal. Si eres alguien. ¡Puah! Güey, graba historias o algo. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ay, no, güey! ¿Se metió quién, güey? Linduras, entero, ya me estoy arrepintiendo, pobrecita. Hasta me siento mal. Le está pegando unos gritos. Linduras, siguen allá arriba. No sé qué está pasando. Estoy súper nerviosa. Solo escucho gritos y gritos y gritos. Pobrecita. Tía, ya ven. Esta broma se está saliendo un poquito de control. Un poquito nada más. Dios mío, aquí estamos. Ay, no. No puede ser. Yo estoy muy nerviosa. Solo estoy esperando por si vienen. Estar así como... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. No sabemos qué está pasando. A la verga, no, mano. No sabemos qué está pasando. Pero si están moviendo las cosas y alguien está aquí. Por si ven esto, estoy grabando. Lo voy a subir a la red. No mames. ¿Tienes el cuchillo? ¿Tienes el cuchillo? Pásalo, pásalo, pásalo. Ya, yo lo tengo aquí. Ahorita que pase, vamos a ver qué pedo. No me da miedo, de todo modo. Güey, ¿cómo? No mames, güey. ¿Cómo no queda el miedo? No mames, güey. ¡Ya, vete! ¿Cómo se movió esa manera? No se movió. Katy, ahora tú también, güey. Por si nos pasa algo. No mames, güey. No, no, no. Yo estoy grabando. Déjense, mamá. No pasa nada. No mames, güey. No mames, no mames, no mames. No, güey. Es una niña, güey. No, pero... No es una niña normal, güey. No es una niña normal, güey. No es una niña normal, güey. Ya, Lissita, me está todo también. Yo te voy a cuidar de este hombre aquí. Katy, vamos, Katy. Katy, vamos, güey. Katy, vamos, güey. No, 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 no. Tranquilo, Lisset. ¿Qué pasó? Pegaron la puerta, ¿no? Se ve luz ahí. Se ve algo en el piso. ¿Se ha ayudado? No, güey. No, güey. Aquí está ahogando esta maldita. ¿Qué? ¿Ayuda de qué? ¿Qué ocupas? ¿Qué ocupas? ¿Qué ocupas? ¿Ayuda de qué ocupas? ¿Qué ayuda ocupas? ¿Qué pedo con esa ayuda? Tengo miedo. Está aquí, güey. ¿Dónde? ¿Cómo que aquí? Güey, ahí soy yo. No creo. Güey. No está ahí, güey. ¿Cómo va a estar ahí, mamá? Vean esto. Güey. A la verga, güey. Tengo miedo ahí, güey. Güey, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Güey, tú puedes, güey. Qué abocado. ¿Qué le hace que hacer? Güey. Que no se me ocurra ni nada, güey. Tengo más de llorar. Por qué no, güey. Por todos los que estamos aquí. Puedo rezar, güey. Güey, está sonando el trifúo. Puedo rezar, güey. Señores, ayúdanos a salir de aquí. Güey, no hay niña. ¡Vete! Castillo, güey, se está sumando, Castillo. Se está sumando, güey. ¡A la verga! ¡A la verga! Güey, güey. ¡Vete! ¡A la verga! ¡Lárgate, bandido! ¡Qué f***! ¡Lárgate, bandido! ¡F***! ¡Lárgate! ¡Lámonos! ¡Maldita! ¡Lámonos! 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 ¡Lámonos, muñeño! ¿Quién eres? ¡Lámonos! ¡Lámonos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué muerto! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! 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 ¡Ya! ¡Hága ya el broma! ¡No, abatete! ¡Ay, no voy a hacerte al bar! ¡Ay, no voy a hacerte al bar! ¡Aaah! ¡Weey! ¡Weey! ¡Nos caímos! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Weey! 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 ¿Qué fue eso, weyy? ¡Mero wey! ¡No, wey! ¡No! 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 ¡Hey! ¡Pasi está tan violentado! Te toques, te toques pagar Te toques pagar Te odio No escuchabas de esa puta No mames No mames A cual le dije crees que puedes hacer Haz algo wey Tu sabias? Mi complice ahora Katia todos sabian Eso esta muy fuerte wey No lo sabian No lo sabian Gloria yuyu wey Por que te golpeo wey no se quien eres Calma, calma, calma Calma, calma mi amor, calma Sentí miedo yo que ya sabia Hasta cuando llevo la mano asi Ya quiero ver eso Ya quiero ver eso Ey me eres otro mas cabrón No, yo por eso mas cabrón Lo mas cabrón es que no nos pasa nada No me pasa nada Calma su vista Y de acá te venian todas y así Y entonces bajamos de aquí Y iba asi tal Y iba a dar vuelta Para agarrar esta mano por esta morra Tenia tanta vida Y yo me agarré así No me agarré así No puede ser este pasador Tenia que ver una camara La burbomba del año El intercambio es que no me agarré Nooo Voy a decir algo a las camaras Quiero confesar que cuando estaba ahí Yo no tenia miedo Yo estaba queriendome a relajar Pero cuando lo hice se empezó con los ruidos Y que la morra esta Tranquila ella no tiene la culpa de nada Ay que diablos Voy a ponernos a rezar Y yo dije como dicen No yo asi digo amor raro Y yo dije como dicen No voy a grabarlo por si me va a pasar algo Y ahora va así pero normal Y yo gritaba vete y vete porque yo recordaba que No pues les gritas y por nunca se lo fuiste No wey se pasaron de lanza Yo soy bien miedosa wey Le hicieron el mero mole ¿Cuánto nos sacamos en esta broma? Sin palabras Cuando escuché ayuda le he volado Le he hablado por Ay no ya no voy a decir nada Espera no te quieras vengar de mi Quiero que sepas de lo que estoy capaz Ay si Muchas gracias a todos por su participación De verdad increíble Los maquillistas, la actriz Un 10 Linduras pues esta fue la broma Ultra pesada a Katia Blog Se esta tomando ahí un juguito para que se le suba el azúcar Porque se le bajó muchísimo Pobrecita mi niña Pero ya La venganza esta pagada para Katia Ya no mas Pero bueno linduras espero que esta broma les haya gustado muchísimo Si fue así ya saben que me pueden apoyar dejando su lindo like Y si eres muy bueno en este canal suscríbete Y así forman parte de esta linda familia Mis redes sociales están al final Y en la descripción de este video Dios me los bendiga mucho Les mando un beso Y nos vemos la próxima semana Si me extrañan antes mandenme un mensaje por Mi Instagram Ya Katia perdone Adios Amor no quieres decir nada Tu también fuiste complice Adios 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 Adios